¡Oye! ¡Mira esto! ¡Ew! ¡Qué perdedor! ¿En serio? ¡Ya lo tengo! ¡Déjame rozarte! ¡Espera! ¿Por qué no te rompes? ¡Dámelo! Es la física. Mira. ¿Supongo que las yemas para ti? ¿Quién es ella? ¡Wow! ¡Bien, bien! ¡Hola, profesor! ¡Buen trabajo, Jessie! ¡Scop! ¡Llegas tarde! ¡Oh! ¡Ahí está ella! ¡Esto la impresionará! ¿Te gustó? ¿Me lleva a tos? ¡Sí! ¡Hago ejercicio! ¡Ese es mi brazo! ¡Gracias, Scott! ¿Qué acaba de suceder? ¡Ah! ¡Si tan solo me notara! ¡Hora de álgebra! Lo que sea necesario, lo conseguiré. ¡Por favor! ¡Necesito un libro! ¡Sobre conquistar a una chica! ¡Has venido al lugar correcto! ¡Hm! ¿Cuál debería elegir? ¡Ah! ¡Demasiadas palabras! ¡No! ¡Ah! ¡Piensa, piensa! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tiene fotos! ¡Aquí tienes! ¿Cómo conseguir una chica? ¿De verdad crees que esto puede ayudar? ¡Oh, vaya! ¡Cinco pasos para conseguirla! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ahora sabré qué hacer! ¡Muchas gracias! ¡Es hora de ganarse el corazón de Jessie! ¡Paso uno! ¡Hazle comida! ¡La conquistaré con mi comida! ¡Vamos a hacerlo! ¡Muy bien! ¡Cocinemos! ¡Toma eso, pepino! ¡Mmm! ¡Y un sabroso tomate! ¡Ella va a estar muy impresionada! ¡Sabes! ¡Debería tener mi programa de cocina! ¡Una última pieza! ¡Toma eso, Gordon Ramsay! ¡Ese olor es increíble! ¡Oh! ¡Esa hamburguesa fue hecha con amor! ¡Jessie! ¿Sí? ¡Oh! ¿Eso es para mí? ¡Te hice una hamburguesa! ¡Scotter es tan cariñoso! ¡Guau! ¿Pero eso es... ¿Carne? ¡Ew! ¡Jessie! ¿Por qué? ¡Soy vegana! ¡Vamos veganos! 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 ¡Eso es triste! ¿Quieres un poco? Sí, gracias. La próxima vez cocinaré pollo. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Mmm. Encuéntrala para conocer sus intereses. ¡Ah, sí! ¡Ella ama los libros! ¡Ja! ¡Hagamos esto! Primero debo saber qué le gusta leer. Romance, horror, misterio. Mi libro de poemas, mua. Es hora de Silvia Plath. ¡Oh! Le gusta la poesía. ¡Eso funcionará! Sé algo de poesía. A ella le encantará. Las rosas son azules, violetas son rojas y hecho. ¿Qué? Las rosas son azules, las violetas son rojas. ¿Siempre pienso en ti cuando estoy triste? ¡Scott! ¡Horrible! Scott necesita aprender algo de gramática. ¡Qué terrible ortografía! Eso está un poco mejor. Espero que ese tipo esté aprendiendo algo. ¿Por qué hiciste eso? ¡Arruinaste esta pieza de arte! ¿Ahora qué? Debería ceñirme a los clásicos. ¡Esto es para ti! Justo lo que necesito. ¡Gracias! Ahora no perderé mi lugar. ¡Espera! ¡No otra vez! Huele bien. ¡Eso es fácil! ¡Hola! No hago nada raro. ¿Estaba saliendo tu axila? ¿Mis axilas? ¡No, no! ¡Eso es una locura! ¡Es olor! ¡Eres tú! ¡Me voy a enfermar! ¡Vamos! ¡No es tan malo! Tal vez apesto. Solo necesito una manera de enmascararlo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué es ese olor? ¡Guíame, nariz! ¡Eso es todo! ¡Wow! Creo que viene de chat. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Chat? ¡Ah, el olor del éxito! ¡Si tan solo pudiera embotellar ese aroma! ¡Wow! ¡Hueles muy bien! ¡Lo sé! ¿Pero cómo? Es fácil. Una gota de esto es todo lo que se necesita. ¿Qué es? ¡Oh! Chat, perfumes para hombres de verdad. ¡Ah! Esto hará el truco. El hombre de verdad ya viene. Sensual, ¿verdad? ¿Quieres un trozo de mí? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Hola, Jessie! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Tonto! ¡Soy alérgica a tu perfume! ¡Por favor, vente! ¡Oh, no! ¿Pero qué he hecho? ¡Tonto de chat! Consejo 4. Protegerla. A las mujeres les gustan los hombres fuertes. ¡Hora de ser fuerte! ¡Gracias! ¡Están intimidando a Jessie! ¡Tienes que hacerlo ahora! Si te vuelvo a ver cerca de ella, ¡díos arrepentirás! ¡Ah! Y ahora mi recompensa. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Eran mis clientes! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Mami! ¡Ay! ¡Mi pobre mano! Última oportunidad, estúpido libro. Consejo número 5. ¿Eso es todo? ¿Solo invitarla a salir? ¡Puedo hacerlo! ¡Hola! Ah, el siguiente es... ¡Jessie, el dinosaurio! ¡Disfruten! ¡Un astronauta ha llegado a la luna! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es un dinosaurio lunar! ¡Es horrible! ¡Es parte! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Solo quería compartir un poco de helado contigo! ¡Resulta que era un simpático dinosaurio que solo quería helado! ¡La encontré! ¡Levántate! ¡Sí! ¡Eres tan lindo y dulce! ¡Se hicieron mejores amigos y vivieron felices para siempre! ¡Y escena! ¡Buen trabajo a todos! ¡No estoy listo! ¡Me esconderé! ¡Ella es tan increíble! ¡Cambio de sed! ¡Tan brillante! ¿Para qué es el micrófono? ¿Ah? ¿Scott? Ah... Supongo que podría empezar como una abeja. ¡Oh, tengo que irme! ¡No entiendo nada de esto! ¡Oh, es mi oportunidad! Pero tengo que terminar esto. ¿Hola, amigo? ¿Harías mi tarea? ¡Por supuesto! ¡Aquí voy, amor! ¡Sólo un poco más! Oye, ¿necesitas ayuda con tu tarea? ¡Ve a por ello! ¡Ah! ¡Mi cerebro! ¡Duele! ¡Hazlo parar! Eso fue intenso. No importa. Entonces, ¿en qué estás trabajando ahora? Estoy escribiendo un libro. ¿De qué trata tu libro? Es un tema muy interesante en realidad. Es sobre gente estúpida. ¡Ja! ¡Gente estúpida! ¡Sí, son divertidos! Estoy segura de que no sabes mejor que la mayoría. Entonces, ¿has hecho mucho ya? ¡Oh, el libro está ilustrado, por cierto! ¡Tengo un ejemplo! ¿Te resulta familiar? ¡Pero ese soy yo! ¡Lo sé! ¡Fuiste el mejor ejemplo que pude encontrar! ¡Oye! ¡Soy el número uno! ¡Genial! ¡Soy el número uno! ¡Woohoo! ¡Voy a estar en un libro! ¡Definitivamente vas a estar en la portada ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, Jessie! ¡Es hora de probar tus nuevas gafas! ¡Estoy lista para aprender algo nuevo! Veamos a dónde va. ¡Espera! ¿Estoy siendo seguida? No, solo una planta Uf, eso estuvo cerca, hay que tener más cuidado Ah, Scott, ya verá ¿Eh? ¿A dónde fue? Oye ¿Por qué me estás siguiendo? No lo sé ¿Qué? ¿Estás tramando algo? ¿Irías a una cita conmigo, por favor? Ay, Scott Bastante, por favor, con una cereza en la parte superior Escucha, lo siento, Scott Pero yo te estoy rechazando ¡No! ¿Por qué? Jamás me volveré a mover por nadie Clase aburrida ¡Hora de comer! Ignórame, solo camina por... Psst, discúlpame, Jessie Elegí estos Scott, dije que no estoy interesada En fin, serías mi novia No, lo siento Estaba esperando a alguien más ¡Es Scott! Tengo que irme ¡Scott! ¡Scott! Llegó muy tarde, lo siento ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Su nombre no es Scott! ¡Es Tracy! ¡Mi corazón roto! ¡Vaya, Scott! ¡Estás vivo! Lo siento Ignora esto Estaba equivocada Lo admito Mira, incluso lo guardé Espera ¿Quieres decir que lo mantuviste después de todo este tiempo? ¡Eres tan dulce! ¡Eso es fácil! ¡Pan comido! Multiplicación Yo... Hola, cariño ¡Mi bebé me necesita! ¡Son 25! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡La mejor novia del mundo! ¡No me molestes! ¡Ella tiene que ser mía! ¡Ja, ja, ja! Todo perfecto Como siempre ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué hacer con todo este lío? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Guau! Así es como lo hacemos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué año es? Deja de jugar ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Gracias! ¿Quién hizo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Siento mucho! ¡Qué buena broma! No funciona ¿Pero qué tal si...? ¿Es tuya? No ¡Va a funcionar! ¡Oye! ¡Oh, gracias! ¡Gracias de nuevo! ¿Qué? ¡Marty está aquí para una buena broma! Estos niños están sospechosamente callados hoy ¡Hoy analizaremos nuestras pruebas! ¡Ven nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las pruebas! No se preocupen, niños ¡Tengo más! ¡Oh, no! ¡Ocho! ¡Hurra! ¡Trabajo más cinco! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Mira! Así que, Holly, ¿pasarás al pizarrón? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ve a limpiar tú! ¿Qué? ¡Oh, lo siento mucho! ¿No? ¡Sí! ¡Ven al pizarrón! ¡Oh! 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 ¡Ajá! 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 ¡Y! ¡Punto! ¡Ups! ¡Oh! ¡Esperante se rompió! ¡Ves! ¡Yo también soy inteligente! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo belleza! ¡Hermoso día! ¡Hola! ¿Tenía la misma calculadora que tú? ¡Tengo una idea! ¡Esto va a funcionar! ¡Pero no es! ¡Tengo una calculadora más grande! ¡Wow! ¡Muéstrame! ¡Mira! ¡Tengo tres! ¿Te gusta? ¡Eso es lo que yo! ¡Lo siento, nerd! ¡No puedes engañarme! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mira lo mío! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Puedo resolverlo! ¡No se necesita un intento! ¡Hecho! ¡Esta chica es increíble! ¡Déjame hablarte! ¡Ok! ¡Lo arreglaré todo! ¡Esto! 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 ¡De nada! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¿Puedes hacerlo? ¡Seguro! ¡Oh! 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 ¡Gracias!